¡Suscríbete! Metiendo huevos, metiendo barra, metiendo pie Así ganamos y así ganamos Y ojo con Uruguay, loco El Maracaná del 50 no se olvida nadie ¡Ojo con Uruguay! ¡Ojo con Uruguay, guapo! El Maracaná es nuestro Ya lo subimos en los 50 y lo sabemos ahora también Vamos a ganar la Colombia, vamos a ganarla en cuarto Y vamos a ganar la final, saben aquí en Argentina Que va a llegar la final y la final va a ser Uruguay con la Argentina y se la vamos a ganar Y va a ser el Maracaná del nuevo, a huevo ¡Muy feliz, Uruguay nomás! Sin palabras, 3 millones de personas Acá, en Brasil ¡Vamos, Uruguay! En el camino, Italia, que junto a Inglaterra Se han convertido en las víctimas del Grupo de la Muerte, tras la sorpresiva Actuación del verdugo, Costa Rica Primer clasificado